Hola preciseres, ¿se puede ayudar o crearle una enfermedad a tu perro, por ejemplo? Bueno, te voy a comentar dos casos. Uno, hace unos tres años, de una amiga en un sitio que estuve de caballo unos 15 días, resulta que era una dálmata de estas altas, resulta que le habían amputado una pierna. Lo observaba, lo que se lo dije el primer día, y se lo dije, bueno, se me recuerda, no lo negaba, en todo lo contrario, se me recuerda que sí, sentía pena por ella, sentía pena, entonces eso le podía provocar otros síntomas. Yo no me acuerdo de que es que una vez que tenía otros síntomas, que ya estaba muy pendiente, cuidado con todas estas técnicas nuevas, bueno, esto ya hace unos tres años, pero bueno, relativamente nuevo, tendrá un poco más de algo cuántico de tratar a los animales, se ponía en conexión con la perra, ya digo esto, y resulta que por lo visto le dijo que estaba fatal la perra, que tenía por lo visto todos los órganos, que lo llevase ella al veterinario, no sé cuánto, y yo la miraba, yo no la veía así a la perra, le hice un testaje, que tampoco es porque me tenga que fiar al 100% de ello, pero no la veía así, y le dije que yo no creía que estaba así, efectivamente cuando fue a la veterinaria, no estaba así, no sé si le pasaba algo o nada, o sea, no tenía nada que ver con eso que le dijo. Bien, entonces, ella al mirar a su perra puede sentir tristeza, puede sentir pena, yo lo identifico a diferencia de la tristeza de la pena como una pena, es como una tristeza de algo pero que no tenía que pasarle, que no tenía que haberle pasado, no entiendo por qué le ha pasado, algo así. Vale, resulta que es posible que a un nivel inconsciente también sintiera culpa, yo no me acuerdo de esto, si lo hablé con ella y si se lo dije porque hace unos tres años yo no me acuerdo a la de ello. Vale, entonces esto puede influir que la perra tenga un comportamiento diferente, que tenga menos energía, que no esté tan contenta, porque continuamente la hemos puesto anotando de una forma, no identifica que no, tengo entendido que no tienen el mental desarrollado como nosotros, no tiene el mental pero sí tiene, tengo entendido el emocional. Entonces a nivel emocional, a nivel del tono de voz, a nivel de lo que le dice, pues bien, y el otro caso es por aquí, un hombre que baja, creo que viene con cuatro perros y hay una, creo que es la más grandota y tiene un tema de piel, estuvimos hablando y tal, le recomiendo un producto, no sé cuánto, que lo mirase, que lo investigase y después al día siguiente le dije, estoy resumiendo mucho, rapidito, esto puede ser algo psicomocional y me dijo directamente, o sea, no lo negó y me dijo directamente, es que yo la operé, o sea, la operé para dejarla infértil, la capó y me dice, y es que el trato, no sé si le dice yo, es que le puede tratar de distinta manera, es que ella me transmite pena, o sea, yo la miro y me transmite tristeza, creo que le dije pena, no tristeza, y me dijo, me dijo que yo le doy un trato diferente, por ejemplo, a los otros dejo subir al sofá, a ella no. Fíjate, ella al no tener mental, primeramente, me acabo de dar cuenta ahora mismo, que a los otros no le deje subir al sofá, a los otros le deje subir al sofá y a ella no, ella puede recibir en el tono de voz, en la vibración, eso es conocido la frase, hablas con tu madre y te dice, a ti te pasa algo, porque te lo notan en el tono de voz, en el timbre, en el tono, como quiera, entonces, cuando nota que a lo mejor a ellos le trata con alegría, y eso lo puede notar en la frecuencia de la voz, y a ella no le trata con esa alegría, la trata con tristeza o con pena, y es posible con culpa por haberla llevado a operarla, para dejarla estéril, entonces, cada vez que se dirige a ella, cada vez que le dice algo, se lo dice de tal manera, y encima no la deja subir al sofá, y él lo hace por ocuparse de su perra, pero ella a lo mejor no lo vive así, habría que verlo, entonces, ¿qué pruebas más hay? Bueno, que no sé cuánto tiempo lleva, le han tratado dos veterinarios, se ha gastado más de 3.000 euros, y encima tiene este aspecto psicomocional, que es del tirón, me dijo, no me lo negó, y me dijo esto, y bueno, aquí sería conveniente que él cambiase la postura con respecto a ella, la forma de tratarla, y, pero de verdad, interiormente, que vaya tratando eso, y que le dé unas flores de bat a ella, y que también la tome él, cuando se le manda unas flores de bat, desde mi punto de vista a un perro, creo que es recomendable que lo tome la persona que la cuida, que el dueño, como queréis llamarlo, porque lo que le pasa al perro, y sobre todo, aunque sea a nivel físico y a nivel emocional, sea un reflejo de la persona, o sea, los perros pueden reflejar a la persona, igual que cuando yo trato a un bebé, y he tenido casos como lo reflejaba, en este caso, que me acuerdo de una, la madre, esto, lo mismo que podemos colaborar, o ayudar, o que se dé una enfermedad, en este caso, el perro, en este caso, creo que eran, los dos casos, creo que he dicho, la también, no creo que las dos son perras, ¿se pueden dar al ser humano? Sí, se puede dar, pero ya creo que hay que hablar de más cosas, como las personas, como tu entorno familiar, como tu entorno de amigos y tal, o una persona en concreto, tu pareja, lo que fuera, puede colaborar, y si tenéis interés, pues hablo de ello. Ceres, aquí estoy en un bosque, avanzando precios, Ceres, ¡Yuhuu!